pinche slash si la neta que si quien esta aqui ya la pinche presentacion lo saco de la otra si ya no mames hacerla 3 veces ya la tercera es la buena a ver ahora que mamá ay no es cierto porque la borre wey que pendejo que pedo vada como estas chingada madre es la tercera vez que digo estas mamadas que voy a decir ahorita a la chingada el mapa se llama vértigo vamos a jugar a escondidilla estoy con estos cabrones un minuto tenemos solamente un minuto para poder escondernos al minuto slash nos va a buscar y ya ya se acabo el pedo vean el pinche video esta chingón denle like se repita ya llego Karim ya llego Karim no pero ya no se tiene que repetir ya la presentation ya esta wey es que no mamen llevo ya tres veces cabron una me fallo la capturadora otra el cucaracho la cago y luego el abuelito la cago y ahora a ver quien la caga ahí esta llego el pinche noob del Karim por fin soy padre de familia ya estamos en vivo wey saluda este vato wey dale date date cucaracho ya esta ok a ver que mamadas hacen ahora eh ya amma ir al gramp un minuto tenemos para esconder chinga madre ammá y no ammá ir al grampaa Search and Destroy ¿Me veo? ¿Me veo? ¿Me veo? ¿Qué tal me veo, rana? ¿Qué estás aquí? El grampo está frente de mi, c*** ¡Ya te cotites! ¡No mames, somos un chingo de rana! ¡Oye, cucaracho! Me puse a que se grabara El game El game Tweet, tweet Ah, ok, perfecto ¿Ven para acá? Ahí voy ¿Aquí me veo, tweet? Ok, 3, 2, 1 Y Slash sale El que es el primero Abuelo, quítate No me veo mucho tweet De los que estamos aquí Ya chingaron al Devil Tienen que matar, tienen que matar a otro Es que no manches, el Devil trae a su p*** Ok, cruzado Ya lo hablen ¡Shhh! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Ándale, ya chingaron a otro Me estoy mintiendo, por favor ¿Cuántos quedan? P*** Tweet clásico Que sigue con el interés del vecino Está loco el abuelo, wey Ve no más, wey Se ve, no más Se ve Se va a tropezar contigo, abuelo Dos labas te va a ver, wey El nico está chingado, escondido, chingado La gente está chingado, wey Nah, este bebé se ve chingo, wey En el lado de donde está viendo A los puedes, ve Ah, me voy a hacer, pérate, pérate Es que está viendo, wey Jajajaj, ya huey Más wey, vas a tener la mano wey, tatí Ahí ya, ahí ya A ver, checa Checa, este Ah, ¿cómo se llama este wey, ágil? No mames, viene por mí, ya me vio Ay, no mames, ahí está wey Ahí está ágil, eh No está viento wey, está aquí al lado, wey Caracho, checa ágil, checa ágil Ah, ya te lo piso, cabrón ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Karim y yo nada más, a huevo. ¡Órale, pinche Karim! No lo digo, al vato. Vaya, chaval, Karim. El último. Y queda un minuto cuarenta, cabrón. Falta un chingo, güey. No. No hay pena, no pasa otra ronda. En el siguiente mapa. ¿Me verás? En el siguiente mapa. ¡Ahhh! A ver, gíralo. Déjame ver. ¡Ay, güey! ¡Vas a por enfrente! ¡Nit! ¡Madre, güey! ¡Ja, jajaja! ¡Ajajaja! ¡No! ¡Ajajaja! ¡No se puede! ¡Search and destroy! ¡Despacar, güey! ¡No me caiga, güey! ¡No me caiga! ¡No me caiga! Ok, segunda ronda ¿Qué tal aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Y qué pedo? ¿Y aquí está el chido? No mames, ¿dónde, güey? ¡Oh, aquí, güey! Güey, checa aquí, tweet ¿Dónde está el tweet? ¡Me está cayendo, güey! Tweet, tweet, checa aquí, güey ¿Sí? ¿Aquí nos creamos? ¡Nos vemos! No, yo traigo la pinche sensibilidad bien alta, güey ¡Eche David, quítate, güey! No mames, somos cuatro aquí, güey No mames, ¿quién no es de Claymore? No, cabrones Se lo acostó ¿Qué haces? ¿Qué haces? Parece que ahí los van a matar, güey Mira, no te veo, güey No, si te ves, güey ¡Leve, leve, leve! Sí, güey, no, muy cabrón para nosotros ¡Tragame, Kai! Me va a poner aquí, güey, checa su madre Mira, aquí estamos como seis, güey ¡Qué chingados! No mames, que ahorita va a matar como a tres, güey ¡Sí, güey! ¡Quítate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Soy a huevo, güey! ¡David, nos van a ver a los dos! ¡Quítate, pendejo! ¡Que se muevan, perros! ¡El Karim se cayó, el pendejo! ¡Ahí viene! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Quién crees? ¿Quién crees que fue, güey? ¡No mames! ¿Por qué hace eso, güey? ¡Sí! ¿Pero por qué? ¡A la mierga, güey! ¿Por qué hace eso, cabrón? ¡Qué miedo, güey! ¡Sóvalo, güey! ¡Sóvalo, güey! ¡Sóvalo, güey! ¡Sóvalo a la verga! ¡Jajajaja! ¡También, pinche Slash! ¡A la base, se vas con... ¡Se repite, güey! ¡Le dijimos a Lash que se pusieron... ¡Fac-chack! ¡Qué pedo! ¿Por qué la paras, güey? Porque es del otro lado ¡Sí, güey! Aparte, güey, no mames! ¡Pinchaba a Don Güey! Vamos a tocar que empezáramos allá wey Es la misma mala digo yo pero bueno Cállate tweet Ponte flag jacket slash para que no pase eso wey Ah es que yo confié en ustedes wey No pues que ahí está el pedo wey Parece que no los conoces cabrón Tú sabes que nosotros sí wey Menos en Abaddon wey Nunca lo vas a comprar Aquí todos nunca nos conocimos Ese wey fue no sé por qué vergas Hace lo que él quiere siempre Y che babadot Ya me puse flag jacket wey El grandpa nunca Nunca hizo eso wey nunca Nunca pasa Nunca 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 Parra pam pam Ay chingados me escondo wey Search and destroy Pero es el otro lado wey Oye tweet hay que ir ahí wey Igual Ah me pedo ya darle aquí wey ya Ok Ok Protect the object Xx Qué mal en ese tubo wey Qué pasa de ahí Si no se ve en ese tubo wey En ese tubo Era bien verga No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué tal aquí? ¿Quién está conmigo? David, ¿me veo mucho? Yo ya estoy. ¡Huevo! ¡Aquí me están cuchillando! ¡Ya empezó, señores y señores! ¡Sálgase a la chingada! ¡Sálgase de aquí, güey! ¡No te quieres decir! ¡Me van a matar! ¡No me están culos si muevanse, güey! ¡No me están como 10 ahí, güey! ¡No me están culos! Puedo voltear, güey. ¡Hazle ya he chingado al abuelito! ¡Vámonos! ¡El primero, señores y señores! ¡Vengan a clave morse del tuit! A todo alguien sí nos puede traducir. ¿Dónde anda el pinche Slash? Si, neta que si, neta que si, neta que si, váyase a la verga porque aquí está escondido, güey. Está el pato por mí al lado y no me vio. Ah, ¿ya pasó por aquí? A huevo, ya nos salvamos, cabrón. ¿Qué pedo con el Slash? Y todos bien lagueados, güey. ¡Maja! ¡Maja, ir al bordo! ¡Mírale Slash, me está buscando y me quiere matar! Me está buscando. ¡No! ¡No! ¡Madre madre! ¡Sí, chegil! A ver, es quien está aquí, es la que no se acuble y vaya hasta la verga de aquí, güey. ¿Qué? No, quedan un chingo, güey. Es un chingo de raza, güey. A ver, háblenme. A ver, háblenme. Yo, enumérense, del 1 al 10. 1. 2. 3. 2. 4. 5. 6. 5. 5. 8. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 11. ¿Qué pasa ese? 12. ¿Qué pasa el fútbol? 12. ¿Qué pasa ese algún punto? Las 11 y media Ella fue otra vez Si? No me dio Y ella vio una Bucky Si como ya lo vi pasar Quítate el camuflaje pendejo También tu la cagaste Era yo traigo el balista wey Pero sin camuflaje Asi me veo Asi me voy a quedar wey Te digo que esta aca y seguro que las patas se me salian De la pinche barandilla wey Lo mas cagado es que no me ha visto Cabron Y se va a acabar el tiempo y no me ve Si se ve bien cagado mi modo wey No mames Y no nos va a ver wey Pinche carixto tambien esta siendo escondido wey Pinche carixto tambien esta siendo escondido wey El pesado En los mas obvios wey No mames Let's go Jajajajajaja No ya wey Ya este ya paso wey Nada mas son dos rounds wey Si wey Si exacto wey Ya por eso señor wey Si wey Bueno Bueno pues ahi esta chavos Recuerden suscribirse a los canales de toda la banda Y nos vemos en el siguiente capitulo Bye Subtitulado